Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Espero que todo esté muy bien. Buenas tardes de España. Buenos días y me ves del otro lado del charco. Buenas noches y me ves ahora durmiendo casi en las antípodas asiáticas o del helgado por ahí. Espero que todo esté muy bien, que estas fechas estivales aquí, por lo menos en Europa, sean lo más feliz para todo el mundo y por supuesto que dejéis esos super likes que hacen que este canal siga creciendo y que os suscribáis al canal como ponéis arriba. Si os gusta no olvidéis de darle like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que no cuesta nada. Estamos aquí en Twitch, en el directo de hoy sábado día 16 de diciembre para hacer la previa del Real Madrid-Villarreal que se juega mañana a las 9 de la noche. No hay lista de convocados, pero más o menos pienso que lo que es lo que tiene el Madrid, los que llegan, los que no llegan, lo demás. Y creo que va a ser un partido que como ya dije ayer en mi directo y en el vídeo de las apuestas, que por cierto recuerdo que van las dos vivas. Vamos a ver si mañana domingo festejamos. En las dos tenemos al Madrid, o sea que a ver qué pasa. Yo creo que Marcelino, como he dicho en el directo antes, hace este vídeo, es una persona que cuando coge a los equipos les da una especie de aura positiva, una aura nueva, una aura de ganas de ganar a los equipos, es un tío motivador, es un buen tipo. Yo creo que es una persona que está un poco infradolorada en el mundo del fútbol. Marcelino García Toral, con ese peinado a los 70, ese pelito peinito para atrás y demás, pero es un tío que juega al fútbol y que es de los pocos que es valiente. El Villarreal es un equipo que la plantilla no la tiene tan fuerte como el año pasado, la crisis también la han pasado los señores de Porcelanosa, los señores Roche, pero es verdad que ha tenido una dinámica medio decente desde que ha llegado, le ganó al Rennes el otro día 2-3, una victoria complicada en el Europa League, pasando por el primero de grupo al final, el Villarreal. Tienen como jugadores clave el Villarreal ahora mismo, bueno, Jeremy Pino seleccionado, Jeremy Pino no va a jugar hasta dentro de un par de meses, mínimo tres meses, según parece ser, pero bueno, tienen la figura ahí de, por supuesto, a Les Baena, el que tuvo el año pasado el choque con Valverde y demás, que esperemos que este año no pase nada. Vamos a ver ese duro como se va en el medio del campo, porque van a jugar los dos, tengo total seguridad en que van a jugar los dos. En el Villarreal, bueno, siempre a tener en cuenta al llegar Moreno, siempre a llegar Moreno capitaleando el equipo arriba, y por supuesto el comandante Morales, el veterano jugador ex del Levante, que ha vuelto a Marcelino y con Marcelino parece otro, ¿no? A lo que había sido con los anteriores entrenadores, entre ellos con Pacheta, era una persona totalmente inédita, ¿no? Es verdad que Villarreal ya no tiene a Dan Yuma, ni tiene a Subhueses, jugadores que el año pasado dieron buen rendimiento el Villarreal. Es un equipo que concede muchas ocasiones. Es verdad que su portero, Jorgensen, ha rendido bastante bien, aunque el Villarreal estaría sondeando un portero para el año que viene. Dicen que quieren a Looney, que por cierto parece que mañana va a ser titular. Según Ancelotti, se sabe que el portero va a jugar, pero no se lo quiere decirte primero en la prensa. Que él lo tiene claro. Si él lo tiene claro, imagino que si es por meritocracia, no es porque Quepa esté teniendo mal, porque yo estoy mal de Quepa de Looney, pero creo que Looney ha hecho unos partidos sobresalientes y lo mismo merece acabar el año jugando. Otra cosa es que ya cuando empiece la Supercopa y vuelve que el año que viene, pues a ver, si Quepa estuvo parado por un lesión muscular, Quepa el otro día no estuvo mal, es verdad que en el segundo gol lo hemos admitido un poco mal, pero creo que Looney va a jugar a titular. Mel Villarreal, ya os he dicho, cerrando el tema de Villarreal, Gerard Moreno siempre tenerlo en cuenta, parejo, que siempre está, aunque ya parejo está un poquito, ya se le nota un poquito el carnet, ¿no? La edad, pero es un jugador que en cualquier momento dado te puede leer un partido bien y da un pase de primera con un Tales Baena, ¿no? Es un equipo valiente con Marcelino, atento siempre a las bandas. Va a ser un partido creo de muchos goles, creo que van a meter los dos, creo que va a ganar el Madrid y el once que yo creo que va a sacar el Madrid, a vista de las informaciones, salvo que algo se tuerza mañana, creo que va a ser formado por Looney, de portero, en la izquierda va a jugar Mendy, en la derecha me imagino que jugará Lucas Vázquez, Carvajal no llega y Nacho tampoco está muy allá, me imagino que los centrales serán Alaba y Rudiger, aunque yo pondría a Nacho con Rudiger, pero bueno, Alaba es Alaba y al final con Ancelotti Alaba va a jugar siempre, mientras no se ha militado, ¿no? Cuando llegue a militado espero que buen Rudiger y militado, ¿no? Pero bueno, ya para eso queda hasta abril o mayo y con suerte, porque yo no quiero que el Madrid abuse de talpa, venga, vamos a curar a los jugadores rápido, que luego al final las recaídas son peores, lo dejo dicho. Línea de cuatro, eso formada por los que os he comentado, Mendy, Lucas Vázquez, Alaba y Rudiger. El centro del campo, no había hecho a Menigua no titular ni mucho menos, aunque vaya convocado, que parece ser que sí va a ir convocado. Creo que van a jugar a Kroos, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrigo y José. Creo que va a ser el once que vaya a sacar mañana Ancelotti, que pueda dejar Blaine en el banquillo. Es verdad que jugaría prácticamente el equipo que jugó en Berlín, más o menos, quitando el portero, ¿no? Bueno, que podría dejar a Modric en el banquillo y poner a Kroos, Bellingham, Valverde, Brahim, Rodrigo o Celu, también sería otra opción. Porque Modric, yo creo que a Modric ya se le nota que no está para jugar 90 minutos, señoras y señores. Nos ha dado mucho y es lo que es, una leyenda, pero Modric no está para jugar 90 minutos. Con el Villarreal creo que a Modric a lo mejor tendría que salir en el banquillo, pero también está Brahim, que podría salir. A Ardagullen no llega al partido ni de coña. A Ardagullen no llega ni de coña. Yo ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo que Ardagullen iba a jugar este año y la gente venga, dale, 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 dale. ¿Qué te dales con el hi, con el hi? Bueno, me la da, pues ahí con el hi. Yo no le voy a engañar a la gente como no lo he hecho nunca. Y ya estoy harto de que la gente me diga, tú vendéis un bueno de ese, que callarse ya. Con este amargado siempre con lo mismo. En fin, me pongo aquí lo que pone Sofascor del partido, ahí estoy aquí y bueno, el once que saca SofaScore, pues pone a Kepa de portero ponen a Ceballo titular, yo no lo veo a Ceballo titular y a Abraín y Rodrigo por parte del Villarreal Juan Foy no está, Juan Foy es baja eso será ahí del Villarreal jugará Albiol, Jorge Cuenca Pedraza, bueno yo regreso de portero seguramente y la derecha no sé quién jugará no sé quién pondrá centro del campo Capué y Parejo un doble pivote bastante incómodo Baena y Lías el ex canterano del Barça que también tiene unos partidos decentes y arriba Morales y Gerard Moreno bueno, la baja de Foy está ahí Coquelas no está tampoco ni Santi Comesaña y bueno, el Madrid que ganando se pondría primero a falta del Girona que se juega el lunes contra el Alavés en su casa no valieron a fallando contra el Alavés y de coña creo que va a ganar el Madrid pero con ambos marcan lo piensa un 80% de personas eso va a escorrer así que veremos al partido a las 9 de la noche Movistar lo podéis ver el árbitro es Jorge Figueroa Vázquez un árbitro que no es de los que suele dar la nota pero está por ahí por medio no me fío de los árbitros ya sabe que yo de los árbitros cada día tengo menos expectativas en que lo hagan bien en los últimos partidos en 8 de 10 han marcado los dos menos de 11 córner en los últimos 9 partidos en 7 de ellos y 3 partidos que ninguno de los dos deja la portería a fero Madrid-Villarreal el Madrid lleva 15 partidos sin perder en 5 de los últimos 7 más de 2,5 goles ambos marcan en el Villarreal 8 de los últimos 10 primero en marcar y primer tiempo ganador el Real Madrid y no muchas tarjetas en el Madrid últimamente es verdad que el Madrid últimamente no le vemos acá eso sí es verdad hay que decirlo más de 5 tarjetas que es un trecho también y partió de pocos cornes por lo que se prevé por aquí el Villarreal viene de perder con el Real 0-3 es verdad que con el Real le dio un baño pero es verdad que con el Real jugó muy bien con el Maccabi-Haifa no mereció perder y en Sevilla hizo el Villarreal mejor partido de lo que es el resultado para tener que ir muy bien y bueno aparte del Madrid pues ya sabéis no ganamos Berlín con el Beti empatamos la semana pasada que es una cosa que yo no entiendo pero bueno el fútbol así Granada 2-0 Puedo dar Nápoles el otro al Cádiz 5-0 al Valencia 3-0 al Braga desde la elección de Vinicius la verdad que el Madrid pues no ha ido mal los últimos partidos de Madrid-Villarreal los tenéis aquí el año pasado perdimos 2-3 y en Copa remontamos un 2-0 de forma mágica en un segundo tiempo impresionante de Dani Ceballos se puso el capote se cogió el capote y se puso el Real el año pasado perdimos los dos partidos con el Villarreal por eso digo que el Villarreal es un equipo incómodo y el año pasado el Villarreal no fue el mejor ni mucho menos lleva el Madrid sin ganar el Villarreal pues quitándolo de la Copa del Rey en Liga desde el 22 de mayo de 2021 yo creo que ya va siendo hora de ganar pero un equipo que se la atraganta al Madrid a veces un equipo muy combativo y un equipo a tener en cuenta que lo puedan hacer bien por eso os digo hay que ir con cautela pero yo si os digo que mañana mi pronóstico sería que el Madrid gane y ambos marcan aunque hay más de 2-5 gol como bien os dije ayer así que eso es lo que os puedo decir el partido mi porra va a ser un 3-2 para el Madrid 3-2 y MVP se lo voy a dar a José no hombre a Rodrigo bueno porque no a José pero creo que mañana le toca marcar a Rodrigo ya lleva dos partidos sin meter gol y Rodrigo con la raza que tiene le están cañando mucho balón y demás creo que mañana puede tener más libertad de movimiento incluso al Sevilla crear un equipo que no es fácil no es fácil de ganar pero también es verdad que da más hueco que otros tipos de equipos más férreos así que nada eso es lo que pienso del submarino de Marcelino pan y vino un equipo que a mí no me cae mal el Villarreal pero me hay que ganarle y espero que lo de Bahén y Valverde se quede en una anécdota que por favor no haya ningún tipo de detención es el último partido en el Bernabéu del año así que espero que el Madrid lo cierre el año con buen pie aunque nos queda y a Vitoria el jueves y ya si se acabaría el año de forma formal hasta el día 2 si no me equivoco contra el Mallorca que se igualaría en casa para dar la bienvenida al 2024 y es lo que os puedo decir el partido ¿vale? de tal manera mañana a las 6 estaré hablando un poquito aquí con vosotros tema libre y el sorteo que ya os recordé al principio lo que tenéis que hacer participad que se os va el chándal en que uno por lo menos va a caer ¿vale? y que cuanto antes se transmite saldría mañana o pasado o sea el lunes o el martes de la semana para el destino a ver si os llega antes de Reyes ¿vale? así que nada con eso me despido en este vídeo dejad un like si os ha gustado esta previa suscribíos al canal a los que todavía no lo estéis y os leo en los comentarios cualquier tema de cosas que queráis decir siempre con el respeto de fondo y todo lo demás ¿vale? un placer a la Madrid y un día menos para lo que ustedes ya sabéis ¿eh? para acabar el año por lo menos ¿eh? y nada esperemos que el Madrid gané este partido un saludo nos vemos en el siguiente chao chau chau ¡Gracias!